Y ahora vamos a retomar un tema que estuvimos tratando más temprano. La situación en Aysén y el rechazo a la ley de pesca, subsidios a los combustibles que están pidiendo, y por supuesto un sueldo mínimo regionalizado. Algunas de las demandas que tienen dirigentes sociales en esa región y que van a ser puestos hoy día en escena en la discusión o conversación o negociación, dependiendo de cómo se dé, con el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa. Vamos a contactarnos ahora con el senador Antonio Horvat, un hombre que es de la zona, para que nos cuente cómo está viendo, senador, la situación en su región. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, la situación de la región es compleja. Lo que se está pidiendo fundamentalmente es una mayor injerencia en la administración y la regionalización de los recursos naturales de la región. Hoy en día la región de Aysén, que tiene un potencial más que promisorio en todas las áreas, fundamentalmente en las que tienen y guardan relación con su condición de privilegio ecológico, están siendo saqueadas virtualmente, porque vienen pescadores de otras regiones de Chile que han depredado sus regiones y los autorizan a entrar a la nuestra sin la fiscalización, sin la compensación económica. Por eso es que los pescadores artesanales están más que motivados y protestando. En el caso de las grandes represas hidroeléctricas, lo que pretenden acá es aprovechar el agua, aprovechar las condiciones de sacar energía, atravesar con líneas de transmisión que producen daños irreversibles toda la Patagonia chilena para satisfacer la demanda del centro del país y las mineras, cuando sabemos que hay otro tipo de energía que son más económicos y producen círculos virtuosos en las regiones. Entonces los temas van por ahí, más la demanda histórica por aislamiento, que hacen que la vida sea más cara. Acá el 70% de la actividad lo hacen personas del Estado, funcionarios municipales, funcionarios públicos, y ellos no perciben lo que se llama nivelación de zona. O sea, no se le impone por la asignación de zona, al revés de como sí ocurre en la Fuerza Armada, en el Poder Judicial, en el caso de los médicos que lo lograron por una vía judicial. Eso hace que la gente quede en desmedro, pero también los 10 puntos que plantean son posibles de solucionar. Yo lo tengo claro porque trabajo en la Comisión de Presupuestos y sé para qué es lo que hay presupuesto, dónde están las facultades de la Autoridad Nacional, y en el caso de que concurra el subsecretario del Interior es bueno, porque el jefe de él, el ministro Hintz Péter, que es como la última instancia en esto, es jefe de gabinete, por lo tanto se pueden lograr acuerdos que traspasen a todos los ministerios. Hay una predisposición favorable a la avenida de él que hemos solicitado. Senador, o sea que a usted le parece que es mejor que vaya el subsecretario de Udilla a que aparezca el ministro de Economía, Pablo Longueira, que era lo que por lo menos hasta ayer estaban pidiendo como condición los pescadores para deponer las tomas. Claro, es que en el caso de los pescadores artesanales, desde luego el ministro de Economía tiene más injerencia en la ley de pesca, yo soy presidente de esa comisión, y para regionalizar los recursos, eso es perfectamente válido, pero si lo hace el subsecretario del Interior tiene la misma validez. Ahora, las otras peticiones de rebaja de los costos de los combustibles, o la instalación de las especialidades médicas en los hospitales, una universidad para la región, bajar la canasta, en fin, todas esas cosas son más bien de resorte de interior, o tienen la capacidad como jefe de gabinete de aunarla. Así que me parece mejor el que venga el subsecretario del Interior, además hay un tema de orden público, en el cual hay que poner un equilibrio entre las personas que están protestando y la acción de carabineros, porque fue una acción bastante desmedida, con perdigones lanzados al cuerpo de los dirigentes, eso no se hace, y lo que el carabinero se le pide es que más bien mantenga las características de la protesta dentro de lo pacífico, y más bien reduzca las fuerzas delictuales que siempre se aprovechan de estas manifestaciones. Senador, muchas gracias por su tiempo, vamos a seguir en contacto en los próximos días, porque hoy comienza una nueva jornada de negociaciones, pero sin duda son muchos los temas planteados, así que esto de seguro va a llevar tiempo. Hasta pronto. Así es, gracias a usted, y bueno, esperamos, y en eso estamos empujando un desarrollo armónico de esta región que signifique mucho para Chile. Muchas gracias. Gracias.